Venimos teniendo problemas con la gerencia de la empresa y con el gobierno que en este momento está gerenciando el Ingenio de la Esperanza. Hoy es 26, no se han pagado los sueldos todavía, la quincena, todavía no hay fecha de pago, ya empieza a preocupar la familia azucarera porque siempre se está pagando fuera de término, hace más de un año que se paga fuera de término y bueno, nosotros lo que estamos reclamando son realmente qué es lo que va a pasar con el Ingenio de la Esperanza. Ya hemos sido muy tolerantes con este gobierno, con esta administración que está administrando la empresa y bueno, no da para más, vamos a ir a un paro por tiempo indeterminado y a un corte de ruta. Todavía no hemos comenzado la zafra, es el único ingenio del norte que no ha comenzado la zafra. Vienen muy atrasados todos los trabajos del Ingenio de la Esperanza, todavía no se han prendido las calderas, es muy preocupante y ya vamos, entramos, esta semana entramos a julio.